Me dio risa la última sesión que tuve con el club, hubo un grupo de personas que se pusieron un poco agresivas dentro de la conversación conmigo porque justamente les estaba compartiendo algunos consejos de crecimiento para su cuenta y las personas que estaban ahí se estaban ofendiendo mucho porque la estrategia no les estaba funcionando y que llevaban ya varios meses aplicando el estar publicando contenido todos los días, estaban siguiendo la estructura viral que les había compartido En fin, la conversación se tornó un poco incómoda para mí porque al momento de poderles explicar de nuevo cómo funcionaba la estrategia me dijeron, no, 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 es que ya la estrategia la probamos y no funciona, digo, no funciona Yo un poco preocupado porque dije, no puede ser, o sea, dentro de todo el club, de las 400, 500 personas que se conectan en las sesiones estas tres personas están teniendo ese problema, se me hizo muy extraño, entonces sobre la conversación les digo oigan, vamos a ver sus cuentas, hay que analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, que no está funcionando, que les preocupa mucho Me enseñan la cuenta, me enseñan su página principal de Facebook y lo primero de lo que me doy cuenta es que la última publicación la habían hecho hace un mes Dije, a lo mejor los borraron, vamos a seguirle bajando, bájale, bájale, le decía Estaba scrolleando, me está enseñando su contenido y veía que del último mes, el último video después de ese, había sido publicado hace una semana Y así consecutivamente empecé a ver que el contenido que tenía dentro de esa misma página ni siquiera era activo, no era nuevo Y ni siquiera lo estaba juzgando por la parte visual, de qué tan bien o qué tan mal estaba editando Sino porque la frecuencia que tenían de publicaciones era muy escasa Entonces yo le pregunto, oye, pero qué está pasando, tu página no tiene mucho contenido, lo estás publicando hace un último mes Fue el último video que subiste, me dice, no, sí, es que el tiempo, estoy en viajes, que no sé qué, me empezó a dar excusas Pasamos a ver la siguiente página, la otra que me están diciendo, de la otra persona, que me están diciendo que no funciona Lo mismo, me metí a la página y vi que el último video que habían publicado hace una semana Y el otro hace otra semana, o sea, publicaba un video cada semana, estaba siguiendo la estructura de contenido que les había compartido La estructura viral, estaba siguiendo todo, 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 lo estaba haciendo muy bien, pero solo estaba subiendo un video por semana La tercera persona, ni les digo, ni videos tenía dentro de la página, o sea, realmente era muy extraño lo que me estaban diciendo Y justamente cuando me meto a ver sus páginas, no estaban haciendo nada de lo que les había enseñado Estaban muy frustrados, estaban molestos, porque lo que estaban haciendo, o lo poquito que estaban haciendo, no les funcionaba Bien, en principio, deben de entender estas dos cosas Hay páginas que funcionan con mucho contenido, y hay páginas que funcionan con poco contenido Cuando funciona con poco contenido, es porque son personas que ya saben qué contenido hacer Cuando ya son creadores de contenido y entienden el formato Creadores que son muy virales, que la pegaron, que la rompieron, que son casos excepcionales Esos no los voy a cuestionar, pero si tú no eres un caso excepcional dentro de redes sociales Amigo, un video por semana no te va a funcionar Amiga, lo mismo, no te va a funcionar Necesitas estar publicando de forma constante contenido para encontrar el formato que te funcione Y más aún cuando no eres creador de contenido y estás empezando a introducirte en este mundo De la monetización, de redes sociales, etc Y ese es un concepto que yo vengo repitiendo mucho La validación de formatos, la validación de headlines, la validación de temas La gente se estresa mucho cuando les digo Tienes que subir tres videos al día, tres videos al día, tres videos al día Un video diario en YouTube, un video diario en YouTube Se estresan Pero cuando no entienden la razón que hay detrás del por qué subir tanto contenido Porque piensan que subir muchos videos ya es tener un montón de suscriptores No, 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 no es para eso Subir muchos videos y hacer muchos videos es para lo más importante Desarrollar la habilidad que tienes tú como creador de contenido Que no la has afinado por completo Ahorita ustedes me ven aquí en este sudo, ¿no? Se ve muy bonito, se ve muy cool Dicen yo quiero eso, se proyectan Amigos, yo empecé a grabar con un celular que estaba roto Que no servía para nada De hecho, mis primeros videos de YouTube en este canal, vayan a verlos Aparece así la cámara, así está rota Una mancha morada, ¿verdad? La cámara estaba completamente destrozada Pero yo estaba haciendo videos porque estaba desarrollando ese hábito De crear contenido Posiblemente algunos de ustedes Es que me da miedo hablar a la cámara Es que no me siento seguro Me siento incómodo Me trabo esto, el otro Es normal Así empezamos todos Así empezamos todos como creadores de contenido Pero lo más importante es desarrollar ese hábito Desarrollar esa habilidad Y justamente estas personas Que me estaban atacando por llamarlo de alguna manera Que me estaban exigiendo el resultado Pues no lo tenían Porque no habían seguido el paso número uno Que es la disciplina de contenido Todos los días subir un video Las páginas que les he enseñado en este canal Que han crecido bastante bien Muchas personas me preguntan lo mismo Es que ¿Cómo le hacen para que esa página crezca mucho? Amigo, empezamos publicando un montón de videos Que no nos funcionaban Hasta que encontramos un tema Un estilo Un título Que nos funcionó Y nos fuimos sobre esa línea Aquí es donde conecto el tema anterior que estaba comentando La validación Encontramos un formato validado Después de haber publicado 60, 80, 100 videos Que no nos funcionaron Encontramos uno que funcionó Y sobre ese nos fuimos Los creadores de contenido se frustran mucho O la gente que es nueva se frustra mucho Porque su primer video Sus primeros 10 videos no funcionan Y dicen Ah, sus consejos no sirven Ah, esto no sirve Esto, el otro Se empiezan a quejar Y es normal Es normal empezar a tener esa frustración Es normal sentirse incómodo Desanimado Porque tu video no funcionó Pero ahí es donde está la disciplina No funciona Ok, que hice mal Para que el siguiente lo pueda hacer bien La portada El título El video La edición Empieza a hacer un análisis crítico De tu propio contenido Y esto lo hice yo Por mucho tiempo Junto con mi equipo No funcionó este headline Pues a ver Entonces vamos a ponerle Las letras negras Ah, mira Las letras negras funcionaron Ahora vamos a poner letras negras Con letras rojas Ah, funcionó muy bien Ahora vamos a poner letras negras Con letras verdes No funciona Regresemos a las rojas Todo el tiempo El contenido tiene que estarse experimentando Si te quedas sobre un mismo formato Es monótono La gente se aburre No experimentas de más La gente no entiende Hacia qué dirección de formato Le vas a dar Incluso pueden encontrar un formato Más atractivo en otras personas Y empiezas a perder público En fin Pueden pasar muchas cosas Justamente por eso Por no tener la disciplina De contenido Voy a dejar en este momento Una estrategia masiva De contenido de Facebook Que es justamente Lo que te estoy explicando Aquí en este video Del por qué te insisto Que subas muchos videos Todos los días Sepas o no sepas hacerlos Te veas mal O te veas bien Tengas un estudio O no tengas un estudio Hacer muchos videos Tengas con lo que tengas Porque es necesario En este video te lo voy a explicar Y este es un video donde te enseño Cómo obtuvimos 40 millones de alcance En una sola página de Facebook Aplicando una estrategia muy sencilla Grabar con tu celular Y extrayendo videos de otras cuentas Te veo dentro de este video